Ander Chell y su relación con el también actor Kaan Ildrem. La actriz turca, que salía con Kerem Bursin, su compañero en Lofi Sinder, hasta hace un par de meses, ha confirmado con un todo está muy bien que ha iniciado un nuevo idilio. ¿Ha sido el culebrón de los últimos meses? Ander Chell y Kerem Bursin, ¿habían roto o no? Tras un año de idílico romance, románticas fotografías y mensajes cariñosos, los actores turcos protagonistas del Lofi Sinder sufrían una crisis. Muchos pensaron entonces que sería algo pasajero, pero la pareja empezó eliminando algunas de sus fotos de sus cuentas de Instagram, y borrando al otro de entre sus seguidores. ¿Qué pasa si Kerem Bursin y Kerem Bursin? En aquel momento, la actriz echó balones fuera con un no hablemos de esto ahora. Charlaremos en un mejor momento, al regresar pocos días después de un viaje a Milán con su hermana Gamze. ¿Qué pasa si Kerem Bursin y Kerem Bursin y Kerem Bursin y Kerem Bursin y Kerem Bursin? ¿Qué pasa si Kerem Bursin y Kerem Bursin y Kerem Bursin y Kerem Bursin? ¿Qué pasa si Kerem Bursin y Kerem Bursin y Kerem Bursin? Mientras tanto, también el actor, que ha estado recientemente en España hasta en dos ocasiones, podría haber iniciado un romance con la actriz mexicana Stephanie Cayo.